¿Estás listo para una experiencia culinaria? Este 22 y 23 de junio te esperamos en el Festival Antojos, la mejor oferta gastronómica urbana, música en vivo, arte callejero y actividades para toda la familia. Disfruta de Antojos by Culinaria este 22 y 23 de junio en el Paseo Bolívar, de 6 de la tarde a 12 de la noche. Gobierno Municipal y Chihuahua Espectacular invitan.